En primer lugar, queremos felicitar a las decenas de miles de personas que llenaron ayer las calles de Bilbao. Sin lugar a dudas, la de ayer fue una movilización ciudadana colosal en favor de la resolución de la paz y sobre todo en favor de los derechos humanos. Pero por encima de todo, la reivindicación y el mandato que nos hizo ayer la ciudadanía de Euskal Herria en forma de clamor popular, es la de terminar de una vez por todas con la dispersión, la de poner fin a la política penitenciaria de excepción y la del respeto de los derechos de las presas y presos vascos. Ayer la ciudadanía se expresó con claridad al exigir el fin del bloqueo y las excusas, al gritar que ya basta de usar la política penitenciaria y la vulneración de derechos como herramienta para sabotear la resolución del conflicto. También se pronunciaron las calles para exigir que deje de despreciarse la voluntad de la ciudadanía de Euskal Herria, porque las reivindicaciones que se hicieron eco en las calles de Bilbao van mucho más allá de las siglas de los agentes políticos que hemos apoyado la convocatoria de Euskal Herria y son asumidas por una gran mayoría. El Partido Popular y el Gobierno español están enroncados en contra de toda solución, pero tenemos muy claro que no podemos someternos al bloqueo del Partido Popular y es por eso por lo que no dudaremos en superar el muro de negación que ha levantado para transitar por el camino de la paz y de la resolución. Tenemos el firme convencimiento que en la consecución de sus objetivos contamos con la ciudadanía de este país y con la comunidad internacional, porque además de la voluntad y el ánimo, contamos con una herramienta y una hoja de ruta como la declaración de Ayete. Por eso, en los próximos meses vamos a tratar de llevar y difundir a los cuatro vientos la declaración de Ayete y apostaremos por desarrollar sus contenidos. No podemos dejar de aprovechar esta oportunidad para lograr la resolución del conflicto y para construir la paz. Una paz basada en la justicia y en el reconocimiento de todos los derechos. Y para ello, este país necesita alcanzar un consenso de mínimos en torno a derechos, tanto individuales como colectivos, de todas las personas, de la misma manera en que precisamos el compromiso y el respeto a la palabra y a la voluntad democrática de la sociedad vasca. Y, cómo no, en esa dirección es fundamental mantener el clamor popular de las calles y es urgente terminar de una vez por todas con la política penitenciaria de excepción que se aplica a las presas y presos de Euskal Herria. Este es el compromiso que, una vez más, asumimos desde Euskal Herria-Bellón, Esquerra y Cascón.